Justo a nuestros compañeros de hoy, ya comienza, cuéntamelo ya. Y muchas, muchísimas gracias a todos ustedes que le ponen empujo. Así es, íbamos arrancando con la información porque por fin, después del tormentoso juicio entre Johnny Depp y Andy. Hay que reconocer que se ve increíble, de verdad, divina. Y otra vez el conejo malo, pues vuelve a ser tendencia inmediatamente. ¡Estas imágenes! Les voy a pedir clases, bailan mejor que yo. Y que ellos también. Y por si... ¡Estas imágenes! Les voy a pedir clases, bailan mejor que yo. Y que ellos también. ¡Ay, así es! Les diga súper bien porque son guapos y talentosos. Y hablando de hombres guapos y talentosos, hay que hablar de Gabriel Soto, que está listo para tomar el volante y conquistar con su tráiler, siendo el protagonista de Los Caminos del Amor, que muy pronto veremos por las estrellas. Sí, es. Gabriel Soto. Muchas gracias, este jueves ya vieron, nos visita una mujer llena de talento, de belleza, porque además es versátil, es cantante, es actriz, es conductora, es mamá y está retomando precisamente esa faceta de cantante Laura Flores. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Estoy feliz de estar con ustedes, puras amigas, platini, platini, todo el tiempo. O de tu trabajo. Alguien te ha lastimado. Entonces tienes que ser fuerte y no puedes personalizar todo lo que te pasa. Tienes que ser fuerte. Nadie va a llegar con la varita mágica a decirte, yo te saco. No tienes que ser tú. Esa chispa, quieres volver a serlo hoy que ahora sí hay regional, hay urbano, géneros que acaparan muy fuerte. ¿Qué se puede hacer?